¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Grandesa. Hoy día estamos con Álvaro Silverstein. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Él es la persona o una de las personas del equipo que llegó a las torres del partner en una silla de ruedas. Y hoy día nos queremos enfocar un poquito más en Álvaro, en lo que viene, en su ONG y un poco más en su vida. Entonces, Álvaro, te quería preguntar cómo empezó todo esto, digamos. Yo entiendo que tú a los 18 años tuviste un accidente. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos brevemente qué pasó. Yo tengo 31 años y hace 13 años, a los 18, tuve un accidente en auto en el cual me fracturé la cervical C5 y eso me generó instantáneamente la parálisis de mi cuerpo desde el tronco hacia abajo y parcialmente mis brazos. Y bueno, a partir de ese momento vivo, me muevo en una silla de ruedas, vivo con una discapacidad. Y la cual ha sido un proceso de crecimiento, de aventuras y de una vida que yo estoy feliz de haber tenido. Y soy agradecido, ¿verdad? Súper. Me imagino que poquito después del accidente, igual que nos ocurre a todas las personas que vivimos un quiebre importante en la vida, viene un momento de crisis, de oscuridad, por así decirlo, de repensar la vida de nuevo, ¿no es cierto? Pero siempre hay un chifazo, algo ocurre, hay un movimiento, hay una decisión que uno toma y dice ok, entiendo que estoy donde estoy, ¿y ahora qué? ¿y qué voy a hacer? ¿Cuándo ocurrió eso para ti? ¿Cómo fue? Sí, mira, siendo súper sincero, en mi caso yo era una persona súper activa, deportista, y a los 18 años si te pasa algo como eso, es como terrible. Incluso si yo lo llevo a mirar desde antes, era uno de los mayores temores que yo podía tener, siendo la vida tan activa y vincular al deporte que tenía, era tener una parálisis. Pero uno ahí también en esos momentos se da cuenta de cosas que da por sentado que uno tenía, y que es para mí lo más relevante que uno puede tener, que es el apoyo familiar y de tu grupo humano cercano al cual te apoya, no solo para una persona con discapacidad, sino que para todo es clave ese círculo íntimo y cercano que uno tiene, y cuando yo tuve ese accidente, las personas que me rodeaban fueron tan claves en empujarme hacia adelante y apoyarme, y no solo eso, sino que generar en mí una confianza en la que ellos creían en mí de que yo podía salir adelante, que eso me hizo darme cuenta que a mí no me quedaba otra opción de mirar hacia adelante, y a pesar de que obviamente que hay momentos en los que uno se cansa o puede estar un poco deprimido por lo que a uno le pasó, en el general uno ve en ese apoyo las fuerzas para seguir adelante y vivir con optimismo, y que al final yo estoy súper agradecido de que tomé ese camino porque en el tiempo uno se da cuenta diciendo, hoy chula estoy en sigarruedas, me estoy moviendo para todos lados, estoy haciendo esto, 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 y no me he dado ni cuenta, digo, uff, estoy disfrutando la vida al final. Totalmente. Ahora, hablábamos hace un ratito que las Torres del Paine es una consecuencia de algo, ¿no es cierto? ¿De qué es una consecuencia las Torres del Paine? Sí, las Torres del Paine es una de las muchas cosas que yo, con mi mentalidad de decir, quiero seguir haciendo lo que me gusta y quiero cumplir mis sueños, da lo mismo cuál es mi condición, y lo logramos hacer a través de que lo queríamos hacer no importa si es que alguien nunca lo había hecho antes o las complicaciones que había tenido. Entonces, es la consecuencia de que, de esta mentalidad de hacer las cosas que uno piensa que eran imposibles para mí, pero que yo realmente la quería hacer porque era uno de mis sueños. Y no solo el mío, sino que de mis amigos, o sea, es la consecuencia de estar nuevamente rodeado de gente muy valiosa que está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional por un amigo, es una consecuencia de, yo pienso mi mentalidad de hacer cosas que pueden ser difíciles, pero que igual lograrlas, pero creo que siempre hay una forma de lograrlas y buscar la alternativa que sea. Y la tercera yo creo que fue que algo nunca había hecho y nada que era hacerlo como visible a otras personas, que me costó en un principio, de como agarrar el protagonismo y comunicarlo abiertamente, no solo a mi grupo cercano. Así que yo creo que es la consecuencia de esas tres cosas. Y la consecuencia de Torres del Paine va adelante, que queremos seguir haciéndolo y que escape a mí, sino que es que motivar a otras personas a que tengan una vida activa, a que hacerles darse cuenta que es posible viajar, que es posible darse cuenta de lo mismo de la limitación física que uno tiene. Y también el tema de demostrar la discapacidad de una manera más positiva, de una manera más optimista y hacerla cercana más a la gente. Al final nosotros tuvimos un grupo de 15 personas de Torres del Paine y yo tenía discapacidad y todos esos 15 eran amigos míos, los cuales lo pasaron increíble, igual que yo. Entonces ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros como Build the World, la organización. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es tu próximo proyecto o el próximo proyecto de todos ustedes? Nosotros, nuestra misión es promover aventuras outdoor para personas con discapacidad en lugares que ya son turísticos para todos. Ya. Por ejemplo, nuestro próximo proyecto es Rapa Nui, Isla Pascua, el cual es un lugar que chilenos y no chilenos lo ven como un lugar turístico, donde se puede disfrutar de la naturaleza, de aventuras, de bucear, de hacer bicicletas. Y para las personas con discapacidad no. Ajá. Incluso hay otro tema al cual queremos abordar ahí, que es la comunidad de personas con discapacidad en la isla es de como 400 personas. Wow. Y por el hecho de ser una isla súper alejada del continente, está en medio botado. O sea, todos los recursos que hay para la discapacidad se enfocan nuevamente, casi siempre, en Santiago. Sí. Sí, no, bueno, las regiones acá, pero la isla jamás. Entonces nosotros queremos hacer una expedición allá y generar el primer programa de deporte outdoor de la isla. Queremos llevar allá dos bicicletas, dos sillas de trekking, hacer una expedición con locales con discapacidad de la isla y generar con ellos el primer programa de estos deportes, los cuales inviten a los locales con discapacidad y también a los viajeros que quieran recorrer la isla con discapacidad a utilizar este equipamiento y a recibirlos y hacer este movimiento. ¿Este proyecto es el 2017? Es el 2017, noviembre del 2017. Y acabamos de lanzar un crowdfunding porque ese es nuestro modelo. Pero al final nosotros necesitamos comprar este equipamiento, bicicletas, sillas, equipamiento de kayak o lo que queramos ocupar. Entonces hacemos un crowdfunding para levantar los fondos, los compramos, los llevamos a esta expedición donde nosotros identificamos cómo es la forma de generar este programa y dejamos el equipamiento allá a la organización con la cual nosotros nos asociamos para que esté habilitado gratuitamente para quien quiera utilizarlo. Genial. Álvaro, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos está mirando? Yo creo que dos mensajes. El primero es que no existen excusas para uno hacer lo que realmente quiere hacer y los sueños que no tenga. Ya sea una limitación física, una limitación de recursos económicos o familiar. Siempre existe la forma de poder lograrlo. Hay que ser creativos, hay que pedir ayuda y yo siento, viviendo en otro país, siento que somos privilegiados de vivir en un país donde nos apoyamos los unos a los otros. Así que ese es el primer mensaje. Y el segundo es que vivamos la vida con optimismo, con felicidad porque somos privilegiados de estar acá y siempre nuestras limitaciones, nuestros desafíos o nuestras complicaciones las podemos volcar y generar una oportunidad en base a esa. Así que esos son los mensajes que me gustaría. Bien, un mensaje de grandeza, ganador e invitar a todo el mundo a que se sumen y mucho éxito. Gracias, sí. Que estoy segura que va a ocurrir. Gracias, los dejamos invitados ahí a nuestro Facebook, Will the World, como Rueda del Mundo en inglés, para que nos sigan y nos apoyen en el crowdfunding. Ok, ahí estaremos. Gracias. Gracias.